La Dirección de Salud Municipal de Navajoa registra un desabasto de cubrebocas, debido a la psicosis generada en estados vecinos, donde los proveedores acaparan todo el material para venderlo hasta en un 600% más caro a poblaciones alertadas por el coronavirus. Se está acaparando las sustancias o los productos que se pueden utilizar en caso de una contingencia. Ahorita buscamos en todas partes y no encontramos un cubrebocas. ¿Esto cómo es posible? Si el cubrebocas cuesta .50 centavos, o sea, menos de un peso cuesta un cubrebocas. ¿Pero qué es lo que pasa? Yo los acaparo, 100 mil cubrebocas, 150 mil, ya Baja California ahorita tiene esa psicosis, ya se acabó el cubrebocas que había en todo el estado y la gente está queriendo comprar de aquí para allá. Según las autoridades sanitarias, el desabasto de los cubrebocas en el sur de Sonora continuará por dos meses más, debido a que los proveedores comenzarán la producción hasta finales de abril. Me tocó este fin de semana investigar, pues a ver si se podría conseguir una cantidad grande de cubrebocas. Dijeron, el proveedor dijo, ya no hay cubrebocas, pero no solo no hay, no va a haber. No va a haber, en abril empieza la nueva producción. Pero lo más ilógico de esta situación es que el cubrebocas que estamos utilizando es hecho con materia prima de China. Entre el acaparamiento del producto y las compras de pánico, provocaron que las instituciones de salud sean vulnerables ante alguna futura contingencia. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias, Luis Alfredo Robles. Gracias.